buenos días chicos bueno vamos a dar la clase de castañuelas ya sabéis la clase de castañuelas tiene un horario de una y media perdón sí de una y media a dos y cuarto dos y veinte más o menos de acuerdo bueno pues vamos a empezar vamos a hacer como siempre el calentamiento pero hoy después del calentamiento haremos nada un minuto de brazos para que la que quiera hacer brazos puede hacer con las castañuelas de acuerdo un poquito de brazo con castañuelas bien pues vamos a empezar con el calentamiento ya sabéis la castañuela bien ajustada el cordón citó en el final de la uña y bien atrás y bien ajustada para que se pueda abrir de acuerdo y empezamos dedo por dedo todos los dedos recordar que arañe en forma de garra arañando un dos tres cuatro el dedo tiene la fuerza aquí en la yema con la uña de acuerdo no aquí no aquí ahí por eso en los dedos en forma de garra dedo 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 y carretilla esto debéis hacerlo todos los días porque es muy bueno para los dedos y seguimos un poquito ya sabéis os lo digo siempre sincronizado no a la vez a la vez no dedo golpe dedo golpe y ahora ya vamos con las carretillas vamos a hacer carretilla despacito cortada ahí todos los dedos ya sabéis cuántos menos dedos pongáis aquí más agudos el sonido cuanto más dedos ponemos deja menos pasar el sonido de acuerdo ahí los dos dedos centrales de acuerdo venga y ahora hacemos carretilla seguidita continuamos con el dia ria pita ya ria pita y ahora hacemos carretilla seguidita continuamos con el dia ria pita El agudo, la mano derecha Vamos a hacer tocando Subimos Bueno, pues vamos a empezar con el arriá Ya sabéis que es la base, empezando con la izquierda La base de muchos de los sonidos que vamos a practicar siempre Arriba, arriba Paso doble Empezando con la izquierda Y terminando con la izquierda Ahí Los brazos a la altura del abdomen Bien Los hombros en ejercicio Paso doble de tres J sencilla Ya sabéis, la jota castellana Bueno, pues vamos con la jota aragonesa Arriba, arriba, golpe, golpe Arriba, arriba, pam, pam Arriba, arriba, pita Pero con las dos manos Chocamos Bien, pues vamos a continuar con la entrada de la sevillana Arriba, pita Arriba, pita Arriba, pita Arriba, pita Que os lo haré Ya os he dicho Que un minutito haremos un poquito de brazos Os haré la entrada de la sevillana Y choca los brazos arriba Arriba Bien, pues vamos con los sonidos de los choques Y son cuatro golpes Son cuatro golpes Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Eh? Bien Un, dos, tres, cuatro Arriba Cuando tocamos el vals Cuando tocamos el vals O músicas que tienen forma de vals Hacemos ese sonido Un, dos, tres, cuatro Arriba Con un golpe Arriba 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 ¿Veis? Un golpe primero Arriba 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 Y podemos hacer también Arriba Arriba Sin el golpe de delante Y el paso doble Dando golpe Tap y tap Tap y tap Despacito Despacito Bien Subimos los brazos arriba A la quinta Y empezamos ahí Voy a arribar Y tap ¿Veis? El brazo Redondito Baja Por el costado Y sube Por el medio Bueno Hacemos un poquito De la entrada De la sevillana Fijaos Arriba 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 Fijaos En una cosa La castañola Cuando estamos Con el brazo arriba No está así No estamos mostrando La castañola Estamos mostrando La mano Por eso Lo de bonito De poner Los dedos ahí ¿Veis? Como si estuviéramos Bailando Con la mano ¿Veis? Arriba Arriba Tiramos Con los dos Un poquito de paso doble Y bronquito Arriba 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 bien bueno pues vamos a tocar algunas músicas de acuerdo hoy ya vamos a tocar al final uno o dos villancicos para prepararnos para el próximo el próximo día que bueno que ya nos vienen las vacaciones de las vacaciones nos vienen las navidades dentro de poco de acuerdo chicos bien bueno pues vamos a empezar con la polka de silvia ya sabéis los compases con y y Gracias por ver el video 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 Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver... Ya sabéis... Ya sabéis que para navidades tocaremos Tocaremos la marcha... Y ya sabéis... A ver... A ver... Bueno, nos ha salido... Y ya sabéis... 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 vamos a hacer la boda de Luis Alonso. De todas maneras, vamos a ver, porque quería hacer los villancicos y eso dejamos la boda de Luis Alonso para la próxima y hacemos ahora los villancicos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que más de 35 minutos o una cosa así es que se me corta el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Pues vamos con los villancicos, ¿de acuerdo? Venga. Ahí. Recordad, los villancicos era el sonido fácil, el sonido de la jota. ¿Qué? ¿Recordáis? Bien. Vamos a ver. ¿Qué sale? Bien. Vamos con el campana, ¿eh? Ahí. Carretilla 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 ¡Bacolones! ¡Bacolones! ¡Suscríbete! Bueno, pues ahora vamos a tocar uno que nos gusta mucho y nos hace mucha gracia. ¿Eh? Bien. A ver... Este nos encanta. ¡Suscríbete! Este nos encanta. ¡Suscríbete! 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 Este nos encanta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!